Fiesta Mexicana XH Bio. Así es que nos puede localizar ahí, Fiesta Mexicana XH Bio. Y bueno, pues, le damos la bienvenida a usted. Saludantes a todos, que se agregan. Y ahí está, este te llama Mauricio. Oye, a Cristian Omar Altamirano que dice, callado, quítate del sol porque encandila, si me metí a ver la fotito. Pues es que sí me pegó el sol. Oye, pero te ves güero, te ves guapo. Bueno, no sé si me vea guapo o no, yo sé que capaz que ya andas cayendo. Ándale. Saludos, Ángel Zuni, que acabo de ver que nos está viendo, o sea, vi que nos vio y pues yo la vi viéndonos. Ok. Bueno. A Raúl el Tocayo también que ahí lo alcancé a ver, a Mari Villa, dice, hola. Hola, Mari. Qué bien, qué interactuó. Hola, hola. Yo escribo y les digo hola, aunque sea. Eso, ahí está, saludotes. Eh, José Santiago Hernández también dice saludos, pues saludos. Rayo Rameño también dice hola, ella le puso tres as, o sea, hola. Hola. Pues hola. Brenna Maciel le puso hola, hola. Hola. Ya, ya están interactuando más con nosotros. Salúdeme, chicos. Ay, quién, 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 a ver, quién dijo, saludeme. Andrés Villicaña también saludotes, ahí está bien esa transmisión. Saludamos a ti, pues ya te saludamos a ti. Luis Castellón también, saludotes, feliz día. Quién más. Dime nada, BLB, BLB, ALB, ah. Callado. ALB callado. Salvador Arceo, como rubias, hola. A María de Los Ángeles, Ávila, que siempre me he checado por ahí en el Face, comparte nuestra publicación. Ah, qué bonito. Comparte la reflexión, comparte todo, y así es como se pueden llegar a más personas, así es que saludotes. Guillermo Iván, también está metido ahí, Maritza Alonso, manda muchas caritas con corazoncitos, gracias. Hola, hola. Ramita Ramírez nos está viendo, Oscar Mendoza, ¿cuántas has puso? Como unas diezas. Hola. Saludos al Junior Adame, que dice, salió el sol. Bueno, pues bendito sea Dios. Saludos a mi amigo Juanito Figueroa, que ahí anda echándole ganas a la vida, y al noventa y nueve punto nueve, escuchando Fiesta Mexicana, ¿eh? Ah, dale. Saludotes. Ey, Jocla Temes, no alcancé a ver quién es, pero casi creo que es chile flies. Hola, señoritas, ozola. Hola, hola. También a mí salúdenme. ¿A quién más? A ver quién es. A María del Carmen Díaz. Salúdenme, también a mí salúdenme. Lulú Silva. Lulú Silva. Ahí está. Oye, a Sandy Sigala, dice, hoy es el cumple de mi primer bebé, René Santiago. Saludo, René, René Santiago, un fuerte abrazo y felicidades. Saludos. Felicidades, ¿eh? Rosa Navarro, también saludotes. Royce de Martínez Hernández Ruiz está viéndonos. Hola, hola, es mi cumpleaños de mi primer bebé, René Santiago, René Santiago. Estas son las mañanetas que cantaba el rey. ¿Qué más callado te la comes? Al Toño Torres desde el Meritito, Veracruz, también a... Al Club de Fans del Sensei en Santa Rosa, California. Hablando del Club de Fans a las coquetas de ocho segundos, un saludo y gracias por estarnos viendo donde quiera que anden. Ahí está, saludotes. Saludos al Chino Casillas y a Mago. Saludos a Silvia Pérez también. Y a todos los que se agregan a esta transmisión, dice Marina Gómez que su hijo está viendo. Ándale, al pequeño jimancito. Pequeño jimán, saludos. Roberto Estrada, también bienvenido. Ana Mina, también saludotes. Y bueno, señores, vamos a entrar de lleno con la reflexión del día de hoy, porque te has dado cuenta, y lo venimos hablando ya hace mucho tiempo, y pareciera que las cosas siguen peor aún. El mundo está loco, güey. El mundo cada día está más loco. Bueno, nosotros también, ¿no? Bueno, el mundo no. Las personas. Los humanos. Que habitamos el mundo. Los terrestres. Nos estamos volviendo cada día mucho más locos, y de pronto te das cuenta de una noticia y dices, ¿cómo puede ser que pase esto? Sí, sí, sí. Y es de no creerse, y tan de no creerse, pero es tan frecuente que todo el tiempo está pasando. Hoy, quiero hablar con los papás, con las mamás, pero también con los niños si están escuchando. Primero, con los papás para prestar atención de algo bien importante que ha pasado desde hace mucho tiempo, pero que como que hoy está como más reciente, hoy se siente importante porque la semana pasada que hallado acabamos de ver unas, una noticia desgarradora, sobre todo para los que tenemos hijos, en donde un niño de doce años decidió ya no vivir por todo lo que venía cargando. Y me preocupa porque yo tengo una niña de once, y me preocupa porque es en la etapa en la que el bullying, la discriminación, la falta de conciencia del niño, como para quejarse, como para poner un remedio a eso, y parar todo, y a veces toman caminos falsos como el de, el de este pequeñito que decidió, pues, quitarse la vida. Entonces, para ti papá, para ti mamá que estás escuchando, hay que preocuparnos, pero no nada más preocuparnos, ocuparnos en cuanto veas que algo raro está pasando. Y también que entiendas la reflexión del día de hoy que va especialmente para ti. Y a ti niño, a ti niña, que estás escuchando ahorita, quisiera decirte que cualquier problema que tengas en tu escuela, con tus compañeros, que si te tiran carrilla porque no vas peinada, que si te tiran carrilla porque no alcanzaste a desayunar o no llevas loncho, o porque llevas los zapatos rotos, o porque las calcetas están sucias, o porque lo que sea, todo tiene remedio, pero si tú lo hablas con esa persona que le tienes confianza, con tu papá, con tu mamá, o bien con la maestra que es la encargada. Entonces, este niño, pues, se fue, pero se fue no nada más por no más, se fue porque ya no aguantaba ese costal de emociones, de cosas negativas que sus compañeritos de apenas escasos doce años le provocaron. Te comentaban. ¿Te diste cuenta de esa noticia? Pues este. Fue en esta semana pasada. Hay muchas así. Sí, bueno, yo estoy hablando porque esta fue la más reciente, pero ¿cuántas historias no conocemos así? Así es que el día de hoy, la reflexión que quiero compartir contigo dice algo más o menos así. La burla y la crueldad de algunos niños sobre otros no es coincidencia, ¿eh? No es que un niño sea grosero y lo transmita para con otros niños. No es que un niño sea un berrinchudo y peleonero y pelie con otros niños. No es coincidencia que sea así. No es coincidencia que un niño sea mentiroso y que le mienta a los amigos y que le mienta a los compañeros y que le mienta a las personas que lo rodean. Si tú conoces a un niño que hace bullying, no es coincidencia que ese niño haga bullying. No aprendió él solo. No es quizás que él quiera ser así. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que tú ves en un niño es producto de todo lo que escuche en su casa, con esos seres que lo rodean. Llámese papá, mamá, hermanos, abuelas, si es que viven con algo de ellos. Como si la escuela fuera la responsable. La escuela es un complemento de lo que ya vienen aprendidos o de lo que ya les enseñaron en su casa. Hablando de valores, ¿no? Hablando de valores, hablando de portarte bien, hablando de ser un niño generoso, cariñoso, respetable, responsable. Empático. Lo más importante, comienza en el lugar. Entonces, si tú tienes a un niño que hace bullying, si tú tienes a un niño que es grosero, a un niño que es berrinchudo, a un niño que no entienda, a un niño que no se pone en los zapatos del otro. Y luego te da vuelta y le dices, ¿por qué eres así? Porque seguramente eso lo vio en ti. Y no te estoy culpando. Te estoy advirtiendo para que pongas manos a la obra. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mi niño ya le tira bullying al otro. O sea, no me voy a enojar con el niño, con el otro, ni con la mamá del otro. Me voy a preocupar y me voy a ocupar por mi niño, porque es el que está causando el problema. Y ahorita son niños, pero cuando sean grandes, ¿qué tal? No sé si esta reflexión la entendiste por completo, pero si no, esta imagen sí la vas a entender. Esta imagen muestra más que mil palabras que puedas decir de cómo es que tu papá, de cómo es que tu mamá estás ayudando para que tu hijo sea, ¿quién oyes? Si es ese niño berrinchudo, ¿qué aprendió de mamá? Ah, mire, mire, mamá, hijo. Si tu hijo se burla, si tu hijo acosa, si tu hijo insulta, si tu hijo pelea, si tu hijo golpea, mira, lo aprendió de ti. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué trabajo te toca? La escuela acompaña. La escuela es nada más un complemento. Te repito, si la burla y la crueldad de tus niños o de algunos niños es producto de lo que escuchan, no le preguntes por qué se porta así. Más bien, pregúntate qué le estás enseñando. Es la reflexión del día de hoy. A los que no pueden estar en el Facebook, voy a compartir esta imagen a través de el WhatsApp, a través de las redes sociales, porque es un retrato de cómo es que es el papel tan importante de papá y de mamá para hacia con nuestros hijos. Entonces, la pregunta obligada y que quiero que me respondas o que tú te respondas en silencio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás educando a tus hijos? Si es el niño que echa bullying, si es el niño que golpea, si es el niño que hace bromas pesadas, si es el niño grosero que se agarra peleando con todo el salón. ¿Qué es lo que vio en casa? ¿Qué le estás transmitiendo papá, mamá? Más que claro. Trista imagen, pero tan real. Tristísima, porque es la boca de la señora, la que está en el niño. Y puede ser la señora, pero puede ser también el señor, ¿eh? Puede ser el señor, no, es que yo casi creo que debieron de haber puesto al papá ahí, porque a lo mejor somos los que más mal ejemplo. Los dos son responsables. Pero los dos tenemos la responsabilidad. Los dos son responsables. Entonces, analizar cómo estamos actuando ante la vida, con nuestros hijos, con el futuro de nuestro México, güey. Imagínense que ese es el futuro. Alivianémonos. Ahí quedó la reflexión del día de hoy. Que la cara del callado es porque haces esas caras mientras estamos en la reflexión. Como cual, ¿qué tan, qué tan larga es su lengua, señora o señor? ¿Qué tan abierta está para decir las cosas tan, tan crudas, feas, groserías, maldiciones. Oye, no le puedes pedir a un niño que no eche mentiras cuando llega el cobrador y le dice, sal y di que no estoy. Y di que no. Güey, la mentira más piadosa, pero le estás enseñando a que tiene que mentir. Es correcto. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Ahí está la reflexión, agarra lo que te toque y si te gustó, compártela, por favor. Voy a parar la transmisión, ahorita la güera va a agarrar lo que le toca. Cuídense mucho, Felicia. Cuídense.